Bueno, Rosita, yo creo que estoy diciendo que este va a ser uno de los mejores jugadores que con seguridad nuestra selección va a tener de cara a Barranquilla y al torneo que se viene en el mes de junio. La verdad es que va a ser un juego de mucha exigencia para nosotros, que va a construir mucho, que nos va a ayudar mucho a la parte de la que estamos trabajando para construir un equipo competitivo para Barranquilla, que va a ser parte fundamental de nuestra preparación. Y yo creo que nadie se va a arrepentir si llega al Estadio Nacional a ver a las muchachas, porque sí es verdad que nuestra selección todavía no está a punto, pero que estamos apenas retomando los entrenamientos. Estoy casi segura que las muchachas, como en todos los partidos que hemos tenido en el 2017, van a dejar el alma ahí, va a ser un partido muy entretenido y esperamos que sea con resultados positivos para nosotros. En cuanto a lo de Cuba, ¿se concretó? ¿Todavía se está trabajando? ¿Qué saben ustedes? Hasta ayer la plática con el secretario me decía que solo estaban por definir con Cuba la parte de la logística, la parte de alimentación y hospedaje, pero por parte de la federación lo que corresponde, que serían los boletos aéreos, ya está definido y esperemos que no se caiga. Yo creo que sería un fogueo que vale la pena no dejarse caer. Creo que la federación tiene que trabajar plus para que nosotros podamos hacer ese viaje, porque si contamos por lo menos con la parte económica de los pasajes, lo demás, pues yo creo que de federación a federación se podría arreglar. ¡Gracias!